Capítulo 32 Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim y envió Jacob mensajeros delante de Sia Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom y les mandó diciendo así diréis a mis señores Aú así dice tu siervo Jacob con la van y morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y cuatrocientos hombres con él entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo si viene Esaú contra un campamento y lo ataca el otro campamento escapará y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame ahora de la mano de mi hermano de la mano de Esaú porque le temo no venga caso y me hiera la madre con los hijos y tú has dicho yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú doscientas cabras y veinte machos cabríos doscientas ovejas y veinte carneros treinta camellas paridas con sus crías cuarenta vacas y diez novillos veinte asnas y diez borricos y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí y dijo a sus siervos pasa delante de mí y poned espacio entre manada y manada y mandó al primero diciendo si Esaú mi hermano te encontraré y te preguntaré diciendo ¿de quién eres? ¿y a dónde vas? ¿y para quién es esto que llevas delante de ti? entonces dirás es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú y aquí también él viene tras nosotros mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis y diréis también he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro quizá le seré acepto pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc los tomó pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió por qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le subió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo no 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 Gracias por ver el video.